Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Aldea Deportiva. Hoy estamos con probablemente uno de los más guapos de este canal, con Guillermo Cos. Nos va a dar su once ideal del Manchester City, bajas, altas y todo lo que él haría si él fuera el director deportivo. ¿Cómo estás Cos? Muy bien, estamos grabando esto a media hora de que empiece la Champions y le toca partir al Manchester City contra el Porto. ¿Podrías comentar tus bajas del conjunto inglés, por favor, si eres tan amable? Yo creo que el Manchester City es un equipo que en general está muy bien, quitando que tengo cierto resentimiento a Pep Guardiola por la eliminación contra el Olympique de Lyon. Yo creo que es un entrenador que tiene muy bien formado el equipo, lo tiene muy bien estructurado, pero hay como que unos jugadores muy específicos que a mi gusto tendrían que salir de la plantilla y se puede sacar mucho dinero por ellos. El primero es Joe Cancelo, lateral, que llegó el verano pasado y se esperaba mucho de él porque era un lateral rápido, con ciertas virtudes, relativamente joven y no rindió a lo que se esperaba. Y actualmente está en un precio de 36 millones, yo lo vendería en este momento. Después John Stones, otro defensa de estos de los que el Manchester City pagó muchísimo dinero y actualmente vale 25 millones. Sigue siendo un muy buen precio para venderlo. Fernandinho, que esto se me hace caso contrario, 4 millones. Fernandinho se me hizo que rindió durante mucho tiempo en los Citizens, pero ya actualmente ya no tiene cabida en el once titular. Y pues sacar un poco de dinero por alguien que sea Fernandinho, pues estaría bien. Finalmente, Mendy, igualmente lateral, igual que Joe Cancelo. Otro defensa que igual se pagó muchísimo, el Manchester City gasta millones en defensas y Mendy se le ha pasado lesionado gran parte desde que llegó. Y por él son 28 millones, que en total ya 93 millones con Cancelo, Stones, Fernandinho y Mendy. Como podemos ver, tus bajas son primordialmente en la defensa, ¿no? Nada de medio campo ni ataque. No, porque creo que, no sé si coincidas conmigo, yo creo que el Manchester City lo que más sufre es en defensa, porque en medio campo y en ataque yo los veo muy sólidos. Coincido que en la defensa sí es como su zona más endeble, por así decirlo. Pero ahora coméntame, tus altas, ¿a quién traerías? Traería a uno que me gusta mucho y que no está en un equipo muy reconocido, pero que se me hacía un jugador bastante top. Grimaldo lo pondría para estar por la lateral, por izquierda, para sufrir las bajas que puse. 28 millones de euros Grimaldo. Después, el tema más popular probablemente del mercado de fichajes, el de Lionel Messi, ¿no? Que llegaría a coste cero el siguiente verano. El equipo al que más probablemente llegue, si es que no renueva con el Barcelona, y a coste cero. Entonces, si llega Messi, mejor que mejor, pero poniendo un panorama en el que tal vez renueve con el Barcelona, tengo otros dos por banda izquierda, porque siento que Sterling es un super prospecto, pero tras la salida del Héroe Sané, como que quedó un poco floja esa banda, y tendrías que reconvertir a ya sea a Mares o a Bernardo Silva, que a Bernardo Silva le lo meten por la banda de Sterling. Entonces, traería a alguien como Mikel Ollarzabal, de la Real Sociedad, pero está en 60 millones de euros, lo cual se me hace un precio algo excesivo. Entonces, traería a un jugador que estuvo en el PSG y actualmente en el Valencia. Gonzalo Guedes, por 17 millones y medio. Se me hace un precio bastante asequible para lo que es Gonzalo Guedes. Es como que la pieza clave en el Valencia, sobre todo en este Valencia que se cayó a pedazos en este último mercado de transferencias. Y, por último, traería algo para reforzar el mediocampo, para apoyar a Kusema Ward, mediocampista del Olympique de Lyon, que es la compra más cara, por así decirlo. 50 millones de euros, bastante joven, ya se nota que va a ser un referente en la selección francesa, y ya lo es en el IOSI, y traería a Kusema Ward para apoyar en ese mediocampo, para que sea un mediocampo mucho más creativo, que sea ese motor junto a Kevin de Bruyne. De Bruyne es el creativo que Aguardo lo complemente. Esas serían mis tres altas, Kusema Ward, Grimaldo y Gonzalo Guedes en el caso de que Messi no llegase. Tu once, fijo. Ya vi once con altas y bajas. Yo lo formaría de dos formas. Bueno, se puede formar de dos formas. En un 4-3-3 con un media punta, o en un 4-2-3-1, pero preferientemente en un 4-3-3. Es más como con lo que juega Guardiola. Portería a Ederson, yo creo que eso es clarísimo, eso no se tiene que mover. En defensa, el nuevo fichaje que trajeron. Rubén Díaz, procedente del Benfica, yo creo que llegó para ser titular y para reforzar esa defensa tan endeable que tenía el City. Lejaría a Laporte junto a Rubén Díaz, que ya ambos son más consolidados. Kyle Walker por banda derecha, igual otro consolidado, líder en Inglaterra, pasó por Tottenham. Actualmente ya es un jugador establecido en el City. Por la otra banda, el fichaje que traje a Alejandro Grimaldo para terminar mi línea de defensa. En medio campo, los tres mediocampistas como contención, o en una doble contención porque puede funcionar igual. Rodri, como uno de ellos. Y en el otro, Ferran Torres, que no es tanto un contención, pero igual se tendría que adaptar. Y pues lo obvio, en la media punta, Kevin De Bruyne, siento que es su posición en la que mejor se desenvuelve. En el ataque, para complementar los tres de ataque, por la banda izquierda, Raheem Sterling. Y probablemente como un suplente, Gonzalo Guedes. Porque estoy tomando en consideración que no llegue Messi, porque siento que, por una u otra razón, va a terminar renovando con él a Barcelona. Pero porque si llegara, yo creo que el esquema tendría que cambiar completamente. Por banda derecha, yo me decantaría de momento por Bernardo Silva. Aunque Riyad Mares fácilmente puede ocupar esa posición, o moverse a la banda de Sterling, sin ningún problema. Y en punta, dejaría a los dos que están. Yo creo que el Kun Agüero es de la poca historia que tiene el Manchester City, ya como un equipo establecido. Es el mejor delantero de su historia. Es un histórico, yo creo, de la Premier League ya. Y mientras siga en forma, no veo motivos para sacarlo de ahí. Sé qué opinas tú, pero yo siento que no le movería mucho en el ataque, salvo traer a Gonzalo Guedes como posible suplente. Sí, claro, yo tengo una observación. Bueno, dos preguntas, más que nada. ¿No te gustaría poner a De Bruyne como acompañando a Rodri en la contención y de enganche poner a Bernardo? Y de por derecha ya a Mares. Y la otra pregunta es, ¿qué harías si llegara Messi? La primera, es que yo siento que De Bruyne más atrasado, bueno, yo creo que él tiene las cualidades para funcionar casi en donde se le ponga. Pero en Mediapunta es donde ha explotado esa versión de ser el mejor mediocampista del mundo. Siento que atrasado como que se le limitaría un poco. Podría funcionar, pero siento que mandarlo más a línea de mediocampo sería un poco más arriesgado. Y la otra situación en la que llegue Messi, es que depende la versión de Messi, ¿sabes? Porque un Messi por banda derecha, por ejemplo, yo vería entonces una venta posible de Mares o de Bernardo Silva. Porque tres jugadores de la calidad de ellos, pues alguno no tendría que jugar, o se tendría que adaptar como mencioné a banda izquierda, o algo por el estilo, o mover el esquema. Pero Messi yo creo que no está para banda derecha, entonces Messi tendría que moverse a la media punta, en el caso de que llegase, y se tendría que cambiar el esquema a que probablemente de Bruin sea el que se tenga que mover a banda, y Messi quedarse en media punta. Perfecto, entonces ya por último, ¿nos podrías repetir tu alineación? Entonces, mi once del Manchester City queda con Ederson en portería, Rubén Díaz y Aymeric Laporte compartiendo la central, Kai Walker por banda derecha, Alejandro Grimaldo por banda izquierda, en el medio campo, haciendo una doble contención o doble de interiores, Rodri y Ferran Torres, de media punta Kevin De Bruyne, delantero centro Sergio El Punagüero, por banda izquierda Raheem Sterling, y por banda derecha Bernardo Silva o Riyad Mares, cualquiera de los dos. Perfecto, bueno, ahí tienen el once ideal del Manchester City de nuestro querido colega Guillermo Cos, eso es todo por el video de hoy, denos like, no olviden compartir, suscribirse, somos una página en crecimiento y que esperamos que con todo su apoyo podamos seguir adelante. ¿Algo que decir Cos? Lo mismo, nada más agradecer por las vistas, denle a suscribir, denle a campanita para recibir cuando subimos video, y sigan esperando cada día más videos de parte de Aldea Deportiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!